De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Comenzando, siguiendo, siguiendo Eso, avanzando Eso es lo importante hermano, hermano querido Que cada día avancemos Que no nos estanquemos ¿Qué pasa con un agua que está entancada? Se empieza a pulir Y tratando que el agua que corre va echando Su mugrecita por los lados Y después corre limpio Eso es lo que tenemos que hacer nosotros Todos los días ir progresando y dejando Al lado todas esas mugrecitas Todas esas yayitas que tenemos Todas esas cositas que nos impiden Ser feliz, las vamos dejando A un ladito, se las entregamos al señor Mejor, le decimos señor, ahí está Tú lo destruyes Tú me das esa paz Que necesito, me das ese amor Y esa sabiduría que necesito Para ir limpiándome Para que esta agüita corra cristalina Y mucha gente se acerque A beber de ella ¡Qué lindo! ¿Te imaginas tú esa fuente? Esa agua cristalina Que todos se acercan a mirarla Y a beber de ella A beber de tu amor De tu entrega ¡Maravilloso! Y lo podemos hacer pues Con el Espíritu Santo Que nos ayuda Y con estas ayudas Que también nuestro querido Padre Víctor Manuel Nos va poniendo Y ya dijimos que yo Muy obediente Hasta fin de año Me han pedido Que sigamos con este Librito del Espíritu Santo Y hoy día miren lo que nos dice Porque no es cierto Que si no cambias Ese defecto No sirves para nada Tampoco es cierto Que nunca vas a cambiar El cambio llegará En el momento justo Pero si te desprecias a ti Y te lastimas No te preparas Para recibirlo No es cierto Que si no cambias No sirves para nada Eso es lo que desgraciadamente Hemos tenido Esa molitilla Que los adultos Desgraciadamente A los niños No sirves para nada Que es un inservible Que mira Todos lo hacen mal Y se crían No hemos creado Muchos con eso Y lógicamente Que nos crea En nuestra mente No sirvo No sirvo No sirvo Y todo lo que tú quieras hacer Ya dices que no sirve Y eso te va impidiendo Pero nos dice Que tampoco es Que no vas a poder cambiar Porque el Espíritu Santo Es el que nos ayuda El Espíritu Santo Es la sabiduría Y la fortaleza Que si me ayuda a cambiar Y que si me ayuda A que los errores Que he cometido O lo que yo no he sabido hacer Y lo he hecho mal Voy a poder aprender Y hacerlo bien Sola no Porque mi orgullo Mi soberbia Me mata Y me dice No si tú puedes No te preocupes No necesitas ayuda Y nos caemos Nos caemos Y nos hundimos Así que no tengas miedo No tengas miedo Dice el Señor Porque Él Nos ayuda Esta palabra Este alimento Recuerda que veíamos Ayer Que decíamos por ahí Que este alimento Debe ser ahí Todos los días Y a toda hora Que pudiéramos Que lo tengamos Ah cuando de repente Tengamos Un chocolatito Y voy Y busco el chocolatito Escondido Y lo saboreo Ah que rico Bueno ojalá sea así Porque cuando estés triste Cuando estés abandonado Que estés así En vez de seguir Anda la palabra de Dios Y vas a ver Que te vas a aliviar Y lo vas a saborear Igual como saboreas El chocolate Y el Espíritu Santo Nos ayuda Y estamos Hoy día comenzamos Primera Corintios A ver Ayer vimos Que era Para las comunidades Que estaban en el problema Le escribía Pablo Y hoy día Vamos a ver Que nos dice En primera De Corintios Uno Diez Y como subtítulo Llamado a la concordia Les ruego hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que se pongan De acuerdo Para que no haya Divisiones Entre ustedes Sino que Conserve la armonía En el pensar Y en el sentir Palabra de Dios Palabra del Señor Palabra de De vida De enseñanza Tú agrégale Todo eso Pero lo importante Es que esa palabra Que Dios Nos ha dejado Que el Señor Nos ha dejado Como enseñanza Y les ruego Hermanos Por el nombre En el nombre del Señor De ahí De ahí Que está Que está metido Satanás El reino La división Quien es Quien es el que nos Amar Y nos pone Solo Solo no podemos Pero con el Señor Si lo hacemos Va bajando Va bajando ya Va bajando la gloria del Señor Si mi pueblo Si mi pueblo empieza a orar Y deja al Señor Y deja al Señor Va bajando la gloria del Señor Vemos al Señor Vemos al Señor Él es sobre tierra y mar Y su espalda llena el templo Él es sobre tierra y mar Y su espalda llena el templo Los ángeles gritan santo Los ángeles gritan santo Los ángeles gritan santo Es el Señor Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria del Señor Si mi pueblo empieza a orar Y deja al Señor Obrar Va bajando la gloria del Señor Vamos a cantar Cantan lores a nuestro Dios Vamos a cantar Cantan lores a nuestro Dios Que nos creó Que nos salvó Y nos salvó Vamos a cantar Y alabar a nuestro gran Señor Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria del Señor Si mi pueblo empieza a orar Y deja al Señor obrar Va bajando la gloria del Señor Con aceite Señor Ya es que brille Con aceite Señor En mi luz Ya tu Espíritu Enciende mi alma Ya es que brille Con tu gracia Oh Jesús Y cantaré Hosana Si Hosana Alabanzas a mi Rey Y cantaré Hosana Si Hosana Alabanzas a mi Rey Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria del Señor Va bajando la gloria del Señor Si mi pueblo empieza a orar Y deja al Señor obrar Va bajando la gloria del Señor Te alabo a ti Oh mi 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 Señor Te alabo a ti Por toda tu misericordia Te alabo al sol Y por la luna Te alabo al viento Y por la luna Que alabo al viento Que alabo al rango Y por la luna Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria del Señor Si mi pueblo empieza a orar Y deja al Señor obrar Va bajando la gloria del Señor Y cantaré Y cantaré Osana Si osana Para avanzar A mi rey Y cantaré Osana Si osana Para avanzar A mi rey Va bajando la gloria del Señor Salat Mi rey El Señor At protein te alabo Un Si osana